Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a solucionar miren un problema que aparentemente es típico en muchas personas cuando utilizan Excel no me están preguntando por qué no puedo moverme con las flechas en Excel bien o sea miren acá tengo mi tecladito no pueden utilizar acá también voy a acercar un poquito no pueden utilizar estas flechas no pueden irse arriba ni a la izquierda ni a la derecha ni abajo no esto sucede miren esto sucede porque tienen activado lo que vendría a ser el bloqueo de desplazamiento por ejemplo miren yo voy a activar el bloqueo de desplazamiento y por ejemplo me voy a ir miren a la derecha y miren cómo se mueve todo acá este de forma horizontal si me voy a la derecha miren cómo se mueve si me voy hacia abajo lo mismo sucede ok no se va de celda en celda nuevamente les digo es porque tienen activado el bloqueo de desplazamiento bien como lo solucionamos en realidad es muy pero muy sencillo tenemos que buscar esta tecla ahora les enseño le voy a escribir ok tenemos por acá el scroll loco ok si tienen activada esta tecla que ahora les voy a enseñar entonces no van a poder moverse no van a poder desplazarse en las celdas Excel esto va a depender del tipo de teclado que tú tengas ok del modelo de la versión etcétera no si no le encuentras con este nombre es muy seguro es muy probable que también le encuentres con el blog miren acá es el nombre el blog des ok que es es lo mismo no bloqueo de desplazamiento vamos a buscar ambas ambas teclas miren el scroll lock yo acá tengo un tecladito miren acá está mi tecladito y el scroll lock lo pueden encontrar acá miren en mi caso yo lo tengo como el blog de eso no es muy posible que tú lo tengas como scroll lock ok así lo tengo yo en mi teclado está en la parte superior de inicio ok miren acá las flechitas suban suban y van a encontrar esta tecla con solo presionar una vez miren solo presionar una vez entonces ya podemos movernos bien lo presionamos acá está miren lo presionamos acá está y ya nos podemos mover libremente no si lo volvemos a activar miren como ya no se mueve la celda si no se mueve todo bien esta es la primera solución la segunda les tiene que resolver sí o sí es activando el teclado virtual miren el teclado virtual lo vamos a escribir acá donde dice acá escribir aquí para buscar nosotros vamos a poner miren teclado en pantalla ok vamos a poner teclado en pantalla escriban eso teclado en pantalla acaba de decir aplicación un clic acá y les va a saltar miren esta ventanita ok como pueden observar yo tengo activado el blog des miren acá está activado lo desactivo y con eso ya no tengo ningún problema puedo desplazarme a cualquier lado si lo vuelvo a activar miren qué es lo que va a plaza va a pasar un clic me va a bloquear todo ahora sí miren como ahora se mueve todo no de esa manera funciona ok así que ya lo saben pueden utilizar el scroll lock o el blog des no el scroll lock puede estar aquí en su mismo tecladito en esta parte superior y eso prácticamente sería todo no nada del otro mundo si tienes algún problema parecido a este puedes comentar este mismo vídeo para ello responderte y así ayudarte conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima 2 a 2 así 2 2 y 2 2 Gracias por ver el video.